John Langdon Down insistió en el cambio. Contrató a todo el personal nuevo, exigió cuidados e higiene adecuados, prohibió el castigo y ofreció manualidades y pasatiempos a sus pacientes. Tomó hermosos retratos de sus pacientes, vistiéndolos con sus mejores vestidos y trajes y posándolos de manera halagadora. Usó esta colección de retratos de más de 200 fotos para respaldar su descripción clínica del síndrome de Down, señalando las características físicas que notó, así como las otras observaciones clínicas que hizo. En 1868, compró una gran mansión blanca como hogar para personas con síndrome de Down en lugar de una institución. Se aseguró de que la mansión cumpliera con los más altos estándares de comodidad e higiene. Todas las personas que fueron llevadas a la mansión recibieron educación privada.